Cuando era pequeña, en época de Navidad, le preguntaba a mi madre qué regalo le gustaría recibir. Y ella me respondió, ¡Salud y que el año que viene no falte nadie! Como cualquier niña, yo le decía, ¡No mamá, un regalo de verdad! Pero hoy me doy cuenta de cuánta razón tenía, porque los regalos no cuentan nada si las sillas están vacías. Os deseo mucha salud en esta Navidad.